¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Drawl King! Pues vamos a ver lo que se está cocinando en este gran evento Porque ya van ingresando ahora sí, pues los elementos de esta noche Creo que sí, muy bien, Daniels, estamos arrancando con todo Por parte de la promotora Drone Brothers Que está llegando con toda la arena Roberto Paz Sabemos de la promotora que ha estado buscando la oportunidad aquí en la Perla Tapatía Ha estado buscando la manera de poder traer un estilo diferente de lucha libre Y sobre todo sabemos que tiene bastante, o mejor dicho, poco tiempo Trayendo eventos aquí en la Perla Tapatía Hoy por hoy en la arena Roberto Paz ¡Un gustazo! Y así estamos iniciando con todo, con esta primera lucha Sí, creo que sí, vamos a ir inmediatamente Pues salimos Sigma, ahora sí Pues está tratando de ingresar a esta lucha Mientras tanto, ahora sí, vamos a ver qué va a pasar Están ingresando estos elementos Con combinaciones que trae Drone Brothers y Dragon Key también por ahí Y también Mauricio Gutiérrez Claro que sí, claro que sí El mismo Mauricio El hombre que siempre ahí está al pendiente de todo Turi Junior, el anunciador oficial de este gran evento ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! ¡Y timeframe! ¡Bank with me! ¡Bank with me! ¡Bank with me! ¡More toplay! ¡Bank with me! ¡Bank with me! Con un lado a esta esquina, Billy Irfino, y en la esquina contraria, Río, si contramolo a ti, Oscar. Con un lado a esta esquina, el campeón en la esquina de NWK, ¡DUBLE KING! ¡Muchas gracias a Turi Jr. siendo el anunciador oficial de aquí en este gran evento por parte de... ...de Drunk Brothers, y estamos arrancando con todos los mejores, Daniels. Estamos iniciando y vemos como ya las acciones se están dando ya abajo el cuadrilátero, arriba, ya no sé qué es lo que está pasando, compañero. Y mientras tanto, vemos ahora sí que se ha armado este caos, donde vemos que la presencia pues de todo el público es por ver a violento Jack Israel Bala. Un luchador que más de 10 años que no había pisado en Guajara, Jalisco. Y el público conoce quién es violento Jack, hombre que ha sido pues experimentado en la lucha libre extrema. Y en Japón, hoy en día vive en Japón. Mientras tanto, Black Kid, qué agilidad se está cargando, amenazando totalmente por allá con derechas del nuevo Ryu. Y vamos a ver qué va a pasar con la escalita al cielo. Así es, muy bien, José Daniels, estamos viendo. Estamos arrancando con todo. Vemos por parte de Black Kid llegando con esas patadas voladas, patadas de canguro. Mientras tanto está ingresando un conocido de la arena GDL como es Ángel Oscuro. Intentando cautivar al público de la arena Roberto Paz. Llegando con esa pirueta, yéndolo rápidamente hacia las cuerdas. Y hoy sobre todo en esta bonita noche, no nos encontramos solos, sino que también nos va a estar acompañando en unos instantes más. Nuestro compañero, el buen Lick Alberto, como siempre al pendiente en los micrófonos de lucha libre Salgonce. Creo que sí, Real Bala, vamos a ver qué va a pasar. Mira nomás el salto que está aventando por allá, impresionante. Claro que sí, estamos iniciando con todo. ¿Y qué más? Vemos rápidamente con esas bonitas patadas. Atención, ahora sí, muchísimas gracias, Lick Alberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Iniciamos con todo. Y así comenzamos, querido Lick Alberto. Inmediatamente, ¿cómo vemos? El nuevo Príncipe Black Jr. en contra ahora sí de Ángel Oscuro. Lo trata de llevar inmediatamente a su restauración tras cuerda. Brinca por encima a su oponente. Inmediatamente salta con ese al estilo de tigre. Pero se ve en cara a cara, frente a frente. Querido Lick Alberto, bienvenido. Ahora sí que mi buen host, estamos de regreso una vez más. Desde la arena, Roberto Paz. Ahora sí que con esta promotora que regresa. Aquella estrella que le ha estado rompiendo en Japón. Ahora sí que una noche muy especial. Dale una casa arena, Roberto Paz, completamente llena. ¿Qué te puedo decir? Gran respuesta y vamos por más. Llena de emociones en esta noche, Dran Brothers. Pero vamos a ver ahora sí cómo lo va a tratar de llevar ahí. De esquina a esquina, de costa a costa. El mismo Sigma. Mientras tanto, el nuevo Príncipe Black Jr. Trata de llevar con el estilo de saque de bandera por encima del esquinero. Amenaza ahora sí tratando de buscar un enganche al mismo Sigma. Y vemos cómo el mismo Sigma es un hombre experimentado que ha estado en el estilo extremo. Lo trata de llevar con esa patada de cabrito. Y el mismo Sigma lo arremete con patadas en cascada. Muy bien hacia la misma zona que ha sacado a este oponente. Y no va a poder faltar de Tepic de Nayarit para el mundo. Ahora sí que haciendo una esterilización esta noche. Haciendo un gran combate el vaquero de Tepic Nayarit. Como decía el sonido local, el buen Turi Jr. En contra de uno de casa. Estamos hablando prácticamente de Sigma. ¿Quién le tose de esta manera a mi buen Joss? Y pues el de Tepic no se quiere quedar atrás. Ya que vino esta noche a tierras tapatidas. Y no justamente a pasear. Viene a azotarlo de esta manera con ese bombazo en la espalda. Y viene la cuenta de uno, la cuenta de dos. Y Dragon Kid irrumpiendo la cuenta. Como es de costumbre mi buen Joss. Aquí en su casa arena Roberto Paz. Y dice que no se ha acabado. Y no se va a acabar de esta manera. Le dice 20. Amenaza con el hecho de no la consigue. Vemos la habilidad, agilidad. Amenaza con patada de cabrito. Vemos cómo se trata de castigar a su oponente que es el vaquero de Tepic. Y mientras tanto vamos a ver ahora sí. Cómo acaba de saltar por encima de todo. Y el viejo Dragon Kid lo busca con enganche. El hombre busca la estrella. Patadas en cascada que la trata de llevar. Sí, ahora sí que con esas lindas patadas en cascada. Y la gran respuesta del respetable. Pues mi buen Joss tiene enfrente un reto interesante. Y viene con ese cabezazo simplemente para doblegarlo. Y pues ahora sí que la gente muy expectante. Y muy viva esta noche de viernes. Ya viernes primero de noviembre. Una noche especial. Y mañana. Mañana una noche más especial mi buen Joss. Dos de noviembre. Lo parte, lo parte en dos. Como yo mencionaba el dos. Y viene patadas para romper la cuenta por parte del río. Impresionante lo que acabo de ver. El mío Río castigando por allá a Billy Infierno. El mío Billy Infierno portando la máscara morada. Un nuevo traje que tiene portando. Trata de esquivar los golpes. Y viene con esa tremenda patada directamente en el lomo. Ahora sí para Billy Infierno. El hombre está inspirado. Vamos a ver ahora sí cómo lo va a tratar de poner ahí. Y va a culminarlo. El hombre busca el salto. Y ese giro que lo acaba de llevar. El estilo de tornillo. Uno, dos. Y llega interviniendo. Así es mi buen Joss. Otra vez llega. Este muchacho que lo hemos visto en la arena GDL. Ahora sí que. Black. Black Kid hoy no da más mi buen. Bueno pues sí viene siendo compañero de Black Kid. Ahora sí que lo hemos visto en la arena GDL. Lo conocemos sábado tras sábado. Y esta noche viene a hacerle frente al mismo Ryu. En su casa a la arena Roberto Paz. Con ese mortal hacia atrás. Perfecto. Y viene la cuenta de uno. La cuenta de dos. Y quien ya llega para llevarlo. Ahora sí que con ese lazo. El cual lo esquiva el mismo Black Kid. Y lo caza de esta manera. Impresionante el estilo de Spaniel Flight. Que lo hizo en su momento en el aire. Pero vemos cómo el mismo Dragon Kid. Pues ha inspirado en esta lucha. Le está diciendo 20, 20 al mismo Black Kid. Dragon Kid en contra de Black Kid. Vamos a ver que los Kid se van a enfrentar. Pues en esta noche Dragon Kid en contra de Black Kid. Ahora sí que el multiverso de distinta arena. Pero los dos Kid como tú mencionabas. Con esa patada lo deja ahí. Colgando como un columpio mi buen Hoss. Y atención que algo está preparando Black Kid. Desde la tercera. Para impactarlo de esta manera. Y atención que viene la cuenta de uno. La cuenta de dos. Y el mismo Sigma le dice que calma. Que paciencia. Que él es quien manda aquí en la arena. Roberto Panza. Y ahora sí vemos cómo vemos Sigma. Va a tratar de llevar arriba el esquinero. El hombre trae intenciones de culminar con esta lucha. Y vemos ahora sí el hombre. El más alto. Busca ahora sí con ese mortal. Y lo queda uno. Dos. Y Mauricio se está partiendo. Mauricio se está partiendo detrás. Así es mi buen Hoss. Como tú mencionas. Mauricio se empieza a partir de la emoción. Y con esos tirantes a los brazos. Ahora sí que llegan a irrumpir la rendición. Mi buen Hoss. Y tú metiéndole candela. Como es costumbre. Lucha tras lucha. Y mencionando al buen Mauricio. De la Roberto Panza. Sale por encima de la tercera cuerda. Mientras tanto el vaquero de Tepic. A tratar de amenazar por allá. Y ahora sí. Veamos cómo van a tratar de saltar por la tercera cuerda. Con ese mortal. Y Mauricio otra vez. ¡Mauricio otra vez! ¡Mauricio! Solamente dos. Mi buen Hoss. Ya deja a Mauricio hacer su trabajo. Por amor de Dios. Ahora sí que el vaquero le está diciendo. Que le tosa de frente. Y viene el intercambio de raquetazos. Y al parecer mi buen Hoss. Es una muralla. Una muralla de acero. Y él quiere bailar el vaquero vaquero. Él quiere bailar el vaquero vaquero. Pero vemos ahora sí. Los buenos raquetazos que estamos viendo. Y parece que ahora sí. Lo derrumba el seguido suelo. Y el sonido del público. Es el sonido local de esta noche. Veamos ahora sí. Como pues el lindo Dragon Kid. El hombre está listo para volar. El hombre va a despegar. El hombre está inspirado. Está buscando el desorzante de la cuerda. Y va a volar. ¡Va a volar ahora sí! Así que entre segunda y tercero. De manera perfecta. Ahora sí que el de casa. Black Kid. Pues esperando a Príncipe Black Junior. Quien viene apoyándose con el respetable. A base de aplausos. Mi buen host. Y este muchacho también va a volar con ese mortal hacia atrás. En 3, 2, 1. De esta manera mi buen host. Y simplemente se van hasta la pasarela. Y cae que no cae este joven muchacho. El Mauricio ya se está amarrando el pantalón. Para que no se le vea todo de atrás. Ahora sí va amarrando el pantalón. Pero vamos a ver. Ahora sí que va a pasar. Ahora sí que atención. Sale sobre la tercera con Mortal. Ahora sí que mi buen host. Un giro impresionante. Impresionante. Y ahora sí que el joven chiquito. Como mencionaba el Turi Junior. El señor chiquito. Quiere volar. Y haz lo tuyo mi buen host. Que te sale mejor. Y ahora sí. El hombre está esperado. Va a volar. Va a volar. Ahora sí. Oye. Impresionante. Loco ha salido. Ahora sí hacia afuera. Ahora sí que al estilo de bala de cañón. Mi buen host. Y falta el río. El río de la arena. Roberto Paz. Se está pidiendo impulso y apoyo. Y la gente. La gente está más que encendida en esta noche. Sube el esquinero. Se pone su sombrero de vaquero. Y atención. Que hacia atrás. Ahora sí que alas de ángel vuelan. Ese vaquero. Qué bonito movimiento. Que acaba de ser el río. Como dice. Ah, río. Pero ahora sí vamos a ver cómo. Pues están a punto de reingresar. Arriba del coelato. El infierno. Es el que sigue. El hombre dice que va a volar. El nuevo mil infierno. Ahora sí. Quiere arriesgar el peso que se está cargando. El hombre salió ahora sí. Por la segunda y tercera cuerda. Impresionante. Ahora sí. Lo que acaba de ser. Le toca a Mauricio. Le toca a Mauricio. Dice que no. Pero el mismo chiquitín. El mismo sigma. El hombre que ha dominado. Pues son a 23. Ahora sí. Parece que va a lanzarse. Parece que ahora sí. Viene con pataza en cascada. Saca. Ahora sí. Un infierno por allá. Hombre intrometido. Y parece que la rapidez. Que está buscando. Es algo más. Ahora sí. Que está preparando algo. El mismo sigma. Y ahora mismo. En zona 23. Con esas estacas. Desde la tercera. Hacia afuera. Ahora sí. Que un sigma. Que cada vez nos sorprende más y más. Y ahora sí. Que vienen estas jóvenes promesas. Atención. Mi viejo. Doble bombazo. La cuenta de uno. La cuenta de dos. Y solamente dos. Solamente dos segundos. Le pega un guamazo. Ahora sí. Para que se ponga al tiro el muchacho. Pero vemos ahora sí. Con la pata de cabrito. Amenaza con Canary Destroyer. Por el otro lado también. Y vemos que esto se va a acabar de esta manera. Una. Dos. No se me van a decir en los horóscopos. Pero así se acabó. Así se acabó. Así se acabó. Así nomás. Mi buen. Juegos. Ahora sí. Que Príncipe Black Junior. Y Black Kid. Son los ganadores. De esta contienda. Aquí en la arena. Roberto Paz. Iniciando. Iniciando este gran cartel. Viernes. Primero de noviembre. Ahora sí. Que los brothers. Se pusieron de gala. Se pusieron chulos. Dijeron nuestro buen Jonathan. Que pues con esto damos comienzo. Esta gran función. Que viene. Llena de sorpresas. Y claro que sí. Lucha. Lucha extremamente. Claro que sí. Y ahora pidiendo su chipulpo. Pues vete a la guajada con palo. Parece que ese hombre. Pues se quedó con hambre. Que se va a comer a otro lado. Pero de un momento más regresamos. Que se va a comer a otro lado. Y el motivo de este video es súper sencillo. Es para invitar a toda mi raza de Guadalajara. A que si tienen la oportunidad de venir al asadero. Afuera de la arena. Que de él. No dejen pasar esa oportunidad. Ya saben. Está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. Me agarraron. Vénganse al asadero. A disfrutar de esta gran hamburguesa. Como su amigo Tonina Jackson. Mírenla. La super tonina. Más de 700 gramos de carne. Y de puro sabor. En el asadero. A un lado de la arena. Disfrútala. Habla el Caníbal Junior. Directamente de la cafetería más famosa de México. Como dice el dicho. Para invitarlos. ¿A dónde hermanito? Aquí venganse al asadero hermano. Sebastián Allende. Número 71. Afuera de la arena GDL. Ahí está. Para que vengan y disfruten de unos ricos tacos. Unas ricas hamburguesas. Los invita el actor Caníbal Junior. Directamente. De como dice el dicho. ¡Hulala! ¿Qué tal necesita la bandita? Les habla su amigo Golden Silver. Solo para invitarlos a que coman al mejor restaurante. El asadero. A un costado del arena GDL. Y pídense. Esta gringa. La pueden pedir como Golden Silver. Esta hermosa gringa. Que está haciendo el asadero. No te lo puedes perder. Un delioso gourmet. Solo para ti. Porque los luchadores comen ahí. ¿Qué tal amigos? Habla Rayman. El hijo del rayo de Jalisco. Solo para invitarlos a este buen restaurante. Que se llama el asadero cabrones. Aquí hay de todo. Delirios. Torinas Jackson. Hay de todo. Y lo principal. Es la Rayman. La hamburguesa Rayman cabrón. La número uno que hay. Y la más llenona de este mundo. No se les olvide. El asadero afuera de la GDL. ¿Qué tal esa banda? Les habla su amigo el referee. Que siempre hay que hablar. Su amigo la hipócrita. ¿Y qué más? Para invitarlos. Que se vengan. Al asadero. A un lado de la NGDL. Vienen nomás hamburguesas. Taquitos. Y no dejen de pedir. El recordad de la hipócrita. Doble salchicha. Ah no hombre. Mira. Así nomás. Es mentira. Porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir. El asadero. Lo mejor que pueda haber. Después de la lucha. Véjense a cenar. Su amigo la hipócrita. Es lo mejor del mundo mundial. ¿Y sabe qué? Se acabó.